Y a diferencia de algunos líderes estadounidenses, el presidente de la República Evo Morales dice que este ataque a las Torres Gemelas, realizado hace 9 años en Estados Unidos, fue un autoatentado. 11 de septiembre, 27 de acción histórico, declarada en el año 2001, comenzó a parlamentar en todo el día. Unos madrugados llevó un informado, quemando las Torres Gemelas en Estados Unidos. ¿Será el terrorismo? Hay algunos libros que dicen que es un autoatentado del capitalismo para acusar a algunas regiones y olvidar su pretexto de terrorismo para acabar sus recursos naturales. En Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos dice que está retirando las ropas, las rocas delitanas, de Guilá. Para mí, no es que está retirando las ropas de Estados Unidos, han sido deportados de Guilá y los han decidido a San Muro, a Guilá. Un día histórico, como es nuestro hermano y hermanos, no al amamiento, me siento feliz, contento, que a nombre de nuestros antepasados, a nombre especialmente de los antepasados indígenas, de los antepasados de Valle, quienes perdieron la soberanía durante la Colombia, durante la República, me siento feliz, contento de haber expulsado a los embajadores de Estados Unidos. Ahora, sin los Estados Unidos, sin el programa de la Comunidad, sin el Banco Mundial, estamos mejor todavía.